Gracias, muy bien, por suerte. ¿Cómo andas? ¿Está vos? Bien, bárbaro. Preparando todo lo que se viene... A full, ¿no? Sí, a full, a full. El tema de las redes, claro. Se viene con todo, así que contento. Lindo. Lindo momento. Bueno, y lindo hablar de este tema, ¿no? El tema de los hackeos, cómo prevenirlo, qué tips podemos llegar a tener. Sí, porque mucha gente está hablando cada vez más de hackeos y de cosas. Hay mucho que tiene que ver con teorías y con cosas que vimos en el cine y todos pensamos que de repente eso puede suceder. Pero la verdad es que la mayoría de las veces cuando tenemos algún problema de seguridad en nuestro teléfono es por omisión o por algún error o por algún engaño. Es muy difícil o, digamos, en el menor de los casos va a ser algo como un hackeo o algo tan como lo vemos en las películas. Pero, bueno, mucha gente como que mete dentro del término hackeos todo eso. Lo que yo les propongo hoy es comentarles como en tres grandes categorías cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque hay que partir de la base que gran parte de lo que nos puede suceder con el teléfono corre por nuestra cuenta y no tanto por eso que otros pueden hacer, más allá de que eso obviamente existe también. Entonces, nada, bueno, un poco la idea era contarles eso y sobre todo sacarles algunas dudas que siempre hay quienes preguntan o comentan sobre estos temas. Así que si les parece hacemos ese repaso. Dale, el primer paso. Seguridad del sistema operativo. Ahí va, sí, eso como lo más elemental. El sistema operativo y el teléfono en sí. Esto que quiere decir, bueno, hace ya mucho tiempo, incluso antes de que usáramos los teléfonos en esta conectividad tan grande que tenemos, una de las cosas importantes era poder proteger físicamente el teléfono. ¿Por qué? Porque si lo perdemos o nos lo roban o sucede algo, es importante que haya una capa de protección básica mínima y sé que a mucha gente todavía le da como pereza y le cuesta. Entonces, ahí la recomendación es activar ya sea un pin, ya sea una activación por biométrica, que sea de las huellas si tenemos esa función, o de diris, o un comando de voz. O sea, cualquiera de todas las opciones que hay y si pueden ponerlas todas, mejor, porque de esa manera también va a ser más fácil que podamos desbloquear el teléfono y que cuando alguien externo, de repente, por algún motivo, acceda físicamente al teléfono, no pueda activarlo porque eso, obviamente, es una medida de seguridad. Y después, lo del sistema operativo, es como la contraparte de este punto, tiene que ver con, bueno, qué funciones podemos activar de seguridad que cada tanto nos permitan hacer como un rastreo de qué hay en el teléfono, que no haya archivos infectados y demás. Eso, en la mayoría de los sistemas hoy, digamos, actuales o teléfonos más modernos, ya viene incluido. O sea, no hay que descargar necesariamente un antivirus aparte. Más allá de que hay gente que lo hace y yo no digo que esté mal, pero si ustedes quieren ya directamente tener el teléfono protegido, tanto para los que usan iPhone como para los que usan Android, que son la mayoría, lo pueden hacer con activaciones directamente del sistema, en el área de ajustes de seguridad, y no tienen que descargar una app, digamos, extra para tener ese tipo de funcionalidad. Y es muy interesante cada tanto hacer una limpieza, una limpieza, un rastreo, para ver en qué está el teléfono, porque, bueno, muchas veces también hay archivos que se descargan o que pueden estar dentro del teléfono o que pueden estar infectados. Perfecto. La segunda, seguridad de las cuentas conectadas. Esto es muy interesante y es uno de los puntos que muchas veces pasa desapercibido y es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros cuando activamos un teléfono, cuando utilizamos cualquier dispositivo que está conectado a Internet, generalmente lo hacemos con una cuenta, una cuenta que, digamos, la mayoría de las veces está vinculada a un correo electrónico, es la que nos permite, de alguna manera, hacer como una gestión de todo el sistema operativo, de la tienda de aplicaciones, de las sincronizaciones, todo eso, ¿no? Entonces, es muy importante cuando nosotros elegimos esa cuenta de correo electrónico, esa cuenta, a su vez, esté bien protegida, bien asegurada, que tenga una contraseña fuerte, que tenga una autenticación en dos pasos, que ahora vamos a mencionar un poquito ese punto porque es clave en casi todo el proceso, y que sepamos que vamos a tener siempre el acceso garantizado. ¿Por qué? Porque si nosotros esa cuenta de correo, de repente en algún momento la descuidamos, no la tenemos bien protegida y perdemos ese acceso, también vamos a tener muchas dificultades para acceder a toda la sincronización, copia de seguridad, todo lo que se hace de la actividad de la cuenta en cuanto a que si después pasamos otro teléfono, poder hacerlo fácilmente, si tenemos algún problema con el teléfono, poder activar, por ejemplo, lo que es la localización y bloqueo a distancia. Entonces, son todas funcionalidades de seguridad que son muy sensibles y que están supeditadas a esa cuenta de correo electrónico, que es como la cuenta madre que nosotros cuando iniciamos una sesión se la damos. A veces, en la mayoría de los casos, nosotros damos nuestra cuenta de Google porque casi todos tenemos una cuenta de Gmail, pero también puede ser la cuenta de, por ejemplo, Samsung Account o Huawei Account o en el caso de iOS, de los usuarios de Apple, también la cuenta de iCloud. Entonces, esas cuentas que se crean, que están vinculadas a ese correo electrónico, ese correo electrónico, ya sea un correo específico o de Google, es importante que lo tengamos bien protegido porque después esas sincronizaciones y todas esas funcionalidades que están de alguna manera vinculadas van arrastradas. Otra cosa que sucede a veces es cuando cambiamos de teléfono que nos olvidamos de cerrar sesión y desvincular esa cuenta de ese teléfono. Y así nos puede pasar que el teléfono se lo vamos a otro, no lo formateamos bien y sigue vinculado, de repente, información de esa cuenta a otro teléfono y tenemos varios teléfonos andando con la misma sincronización. Con lo cual también hay que tener ojo porque eso puede tener alguna consecuencia de seguridad. De vuelta, no es que alguien nos haya calqueado, sino que por un descuido o por desconocimiento que puede pasarnos a todos, de repente eso hace que tengas un problema después. Porque decís, ¿y esto tengo un contacto acá que no sé ni quién es? Bueno, es porque otra persona... ¿Eso se elimina restaurando el teléfono? Eso se elimina primero cerrando las sesiones vinculadas a ese teléfono. ¿Pero qué pasa si no las cerrás y restaurás el teléfono? Bueno, tenés que ir justamente a la configuración en el teléfono nuevo, por ejemplo, donde abrís todas las cuentas y fijarte qué teléfonos tienen algún tipo de vínculo con esa cuenta. Entonces ahí es interesante lo que decís Diego, está bueno porque ese apunte, porque justamente lo que te permite es ver de repente. A ver, yo tenía antes un teléfono tal. Bueno, este teléfono tengo que cerrar la vinculación, la sincronización, porque si no, quien lo esté usando de repente me va a estar volcando información a mi cuenta y yo de repente no tengo ni idea y eso puede de repente tener alguna, como decía, alguna implicación de seguridad o de privacidad de que de repente aparece información que vos no querías compartir con nadie y sin quererlo lo estás haciendo. Con lo cual es muy importante ese paso porque de vuelta no tiene que ver tanto con que tengas un problema de seguridad sino con que se te pueda desordenar un poco la sincronización de los contactos. Aquel que de repente no entiendo, no lo puede hacer, una vez que va a su servidor también lo puede hacer el operario allí, cuando cambia el teléfono por sobre todas las cosas. Sí, generalmente cuando uno va y cambia el teléfono en algún... Le pasa un Coco y Chao, por ejemplo. Pues él lo dice por él, porque no entiendo qué pino. ¿Quién me lo hace? ¿Quién me lo hace? Él se puso, en realidad no se quiso poner en primera persona, mandó al frente a uno que no tiene ni idea pero es su sentir, es lo que le pasa a él, Gustavo. Tal cual. Pero Coco me ha preguntado muchas veces y Coco ha aprendido mucho también, muchas cosas de las que me pregunta yo le ayudo y lo oriento, así que Coco tiene suerte. Por ejemplo, yo sé que esto es un teléfono de línea, es de línea, este no. Así que nada, por ese lado es importante tomar en cuenta eso, tener ese cuidado porque bueno, la verdad que cada vez cambiamos más de teléfono más rápido, antes de repente uno tenía un teléfono mucho tiempo y no era tanto un problema pero ahora cambiamos constantemente el teléfono, hay gente que cambia de repente una vez por año y se pueden olvidar de ese paso que es muy importante. No, y más de teléfono ahora pasa a ser todo, no solo el teléfono sino tenés la cuenta bancaria o quien tenga, o mil cosas que guardan mucha información. Mucha información valiosa, por eso todo esto es importante, solo el teléfono. Tal cual, por eso todos estos pasos son complementarios, no es que solamente el tema de resguardarlo físicamente o ver que el sistema operativo va bien o en este caso ver la sincronización sino que todo va de la mano y todos estos apartados tienen que estar juntos para tener una protección global. Y después el tercer punto que es muy importante tiene que ver con lo que decías vos, tenemos cuenta bancaria, tenemos redes sociales, aplicaciones, mensajería, una gama muy importante de aplicaciones. Bueno, ¿qué hacemos con cada aplicación o qué control tenemos sobre los permisos que otorga cada aplicación? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que dejamos que haga el teléfono o que haga la aplicación dentro del teléfono, dejamos que accedan a nuestra lista de contactos, dejamos que utilicen de repente algunas funcionalidades en segundo plano. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos tener el teléfono ahí apagado, bloqueado, sin estar usándolo, pero que el teléfono igual esté, digamos, funcionando en cuanto a sincronización o en cuanto a que la aplicación pueda hacer determinadas funcionalidades. Eso puede ser muy bueno para que de repente sea más ágil el uso y demás, pero también hay que tener cuidado qué hace y qué no. Y después cada aplicación, ¿qué capa de seguridad le activamos? Entonces ustedes dirán, ¿cuántos pasos? Y son, la verdad que son unos cuantos. Cada aplicación tiene su propia política de seguridad y tiene sus propias funcionalidades. Entonces, no es que hay una sola llave maestra para todo, sino que hay que ir a cada una de ellas y decir, bueno, WhatsApp, por ejemplo, ¿lo tengo bien activado? ¿Lo tengo bien asegurado? Bueno, activación en dos pasos. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es no solamente una contraseña o un pin, sino que hay un paso extra después de esa contraseña o ese pin que te va a pedir un código que te lo pueden mandar por mensaje de texto o lo podés activar con una aplicación específica que te va a dar claves todo el tiempo, que son apps de autenticación que se llaman. Hay varias. Está la de Google, está la de Microsoft. Ahí ustedes pueden hacer una búsqueda y van a encontrar. Y eso lo que te va a permitir justamente es que si por algún motivo, por error, por omisión, por engaño, por lo que sea, alguien accede a tu contraseña de esa aplicación o para poder iniciar sesión, haya un paso extra. Por eso, los dos pasos. Quiere decir, primer paso, contraseña. Segundo paso, una, digamos, clave o código maestro que es un código dinámico que se genera o que te lo manden por mensaje de texto o por WhatsApp o que vos lo puedas generar desde una app de autenticación que está vinculada a la aplicación. Con lo cual, lo que ahí te permite justamente es evitar la mayoría de los casos que me cuenta la gente que es que de repente les mandan un mensaje o los mandan a un sitio, un link o piensan que hay una promoción, les piden algún dato, los engañan y terminan sin querer dando una contraseña donde no debían y ahí aparece el tema del acceso indebido a una cuenta como puede ser WhatsApp, Instagram, etc. Y eso con aplicaciones, pero ¿qué pasa también? Viste, cuando entras a una página y ya te piden aprobar la política de privacidad, ¿no? ¿Cuántas veces uno de repente entra a un sitio y no te pones a leer toda la letra chica? Y aceptar con tal de leer el artículo, lo que sea, ¿no? Ahí es un... Es como lo que decíamos, está la parte de lo que son en los sitios web, las cookies o estos archivos que van guardando información, uno puede ingresar dentro de su navegador, si usa Google Chrome o el que use nativo del teléfono y fijarse, ¿no? El listado de todos los sitios a los cuales uno les dio aceptar todo y fijarse si restringirlos y quitarlos, se puede hacer una limpieza de las cookies cada tanto para que esa, digamos, actividad de navegación nuestra no quede disponible, ¿por qué? ¿Qué pasa? Si uno de repente durante un tiempo buscó determinado rubro, o sea, querías comprar ropa, ¿no? En temporada, bueno, eso después se arrastra porque el navegador guarda o recuerda que estás buscando ropa y de repente durante meses te sigue dando publicidad de ropa, oferta de ropa y bueno, querías ropa, pues ya está, ya compraste, entonces ahí la forma de, digamos, de eliminarlos es esa, aunque esto no es un tema tanto de seguridad, pero es interesante y está vinculado, es un tema más de privacidad. Gus, ¿qué pasa si te hackean una cuenta de mail, si te hackean una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram? ¿Cuáles son los pasos inmediatos que hay que dar para intentar o recuperar esa cuenta o eventualmente denunciar el hackeo? Buena pregunta, buenísima. Lo primero, lo principal es intentar, cuando uno se da cuenta y lo detecta, buscar la recuperación de la cuenta, buscar la recuperación, en este caso, del acceso a la cuenta, que depende mucho de qué servicio sea o qué aplicación sea, pero en general tiene que ver con tratar de restaurar esa contraseña. Entonces, si lográs ese paso y te volvés a apropiar de la contraseña, lo siguiente, lo inmediato, es activar la autenticación de los pasos. Con lo cual, vos te terminás de proteger, recuperaste la contraseña, recuperaste el acceso y te protegés de ese intento de intrusión. Evidentemente, en ese camino, en ese proceso, la aplicación te va a dar la opción de eliminar la actividad de quienes pudieron en algún momento iniciar sesión con tu cuenta. Es algo muy importante porque también te permite tener control y saber exactamente en qué dispositivos ahora está abierta o activa esa sesión. Esto funciona para Instagram, funciona para la mayoría de los servicios grandes. Hay aplicaciones, de repente, con menor grado de desarrollo que no tienen estas funcionalidades y que ahí tenés un problema mucho más grande. Entonces, siempre la recomendación es no bajen aplicaciones que no estén dentro de la tienda, primero, principal, o sea, aplicaciones que sean oficiales. Si descargan aplicaciones que no son oficiales, entran en un terreno de riesgo mucho más grande y además asegurarse de hacer uso de aplicaciones que te den ese tipo de seguridad. Porque si vos utilizás una red social o un servicio y no tiene ese tipo de cosas, vos ya estás realmente mucho más expuesto y después los riesgos o las posibilidades se reducen muchísimo porque es esto, o sea, no hay herramientas suficientes para poder recuperar la cuenta. Pero sí, después que haces ese paso de recuperación de la cuenta, si por algún motivo quienes tomaron posesión de tu cuenta no te permiten hacer esa recuperación porque la cambian la contraseña y ya ahí te generan una barrera mucho más grande, bueno, el problema empieza como a escalar mucho más y ya entras en un terreno en el cual vas a tener que tener una comunicación con esas personas a ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, a ver si hay una intención de devolverte o de ayudarte a recuperar y obviamente esto tiene que estar vinculado a poder hacer una denuncia en dichos informáticos que es algo que yo siempre también recomiendo, por supuesto, que es asesorarse con los profesionales, con los expertos en el tema que te van a ayudar a decir, bueno, qué camino tomar si realmente esa opción dentro del sistema es viable o no. Obviamente también lo que se puede hacer es comunicarte con la aplicación atrás del chat y denunciar también dentro de la aplicación que fuiste víctima de un robo porque también ahí te pueden ayudar a, digamos, a una marcha atrás. ¿Qué pasa con eso? Es lo que decía vos, Dios, no es inmediato. A veces activar la ayuda de una aplicación puede tener algunas demoras. Cuanto más grande y más importante la aplicación, generalmente los tiempos son menores, pero si son aplicaciones más locales o que de repente no tienen tanta espalda para contestarte, podés tener algunos retrasos que son importantes porque cada minuto cuenta y el nerviosismo de la gente es muy importante. Cuando vos sentís que te sentís vulnerable, que te robaron la cuenta, que alguien está accediendo, que está publicando por vos, cosas así, que he visto en muchos casos, uno siente como una cosa de ¿y ahora qué? la impotencia de qué hacer, qué tocar, qué no tocar, bueno, lo importante es tratar de recuperar siempre la cuenta. Y si no te pasa como a Casillas que en un minuto recuperó el hackeo, increíble. Sí, lo de Iker fue polémico, cuanto menos. Y después siguió. muchísimas gracias. Dale, un placer. Bueno, si ayer te perdiste el capítulo de Poneplay, tenemos un resumen con el tío Aldo, más...